Estaban los dos ahí en la jugada realmente, ahora que la mirábamos en el monitor nuestro, pero bueno, estaba entre León Arcosta y Guzmán Rodríguez, uno seguro metió la mano, dígame. Era clara la mano de Guzmán Rodríguez y no de León Arcosta, se notaba clarísimo, pero bueno, se ve que León... León... ¡Ay! Leodán González no fue a la óptica hoy. No, se ve que no pasó por nuestra óptica. Va a ir este tiro penal a hacerlo Diego Hernández. El arquero Juan González hace varios gestos, le pega a Diego Hernández. ¡Gol! ¡Gol! De Wanders, Diego Hernández, fuerte remate de tiro penal para vencer la resistencia de Juan González y decretar la apertura del score. Wanders 1, Boston River 0 aquí en Las Pedras. Y cuando estaba en el mejor momento el equipo de Boston River, lo veníamos nombrando, que había tenido varias llegadas al arco de Mauro Silveira. Llega este penal, penal bien decretado por Leodán González a través del VAR, para que Diego Hernández, quien se encargó de ejecutar este tiro de penal, donde lo tira al palo derecho, lo tira bien ejecutado por el número 7, que vuelve después de su paso por la selección uruguaya, para poner en ventaja a su equipo, para dejar a Boston River 0, Montevideo Wanders 1. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI.